Amigos, ya sé que últimamente hemos hablado bastante de Jorge Lorenzo y hoy volvemos a hablar, pero en realidad hoy no hablamos de Jorge Lorenzo, sino de Chiquita Liña, el jefe de Ducati. Voy a hacer solo un pequeño comentario de 10 segundos y es que, al que le guste bien y al que no, pues también, porque tenéis que entender que la actualidad de motos, cuando no hay tantas carreras, es lógico que hable de otras cosas. Y del mismo modo que yo no os veo a ninguno ir a los medios digitales a escribir Este lecicio no es de motos, yo no sé qué, pues os digo que lo mismo. Y si no os gusta, evidentemente, pues entiendo perfectamente vuestra opinión. Yo no lo discuto, no os falto al respeto, no os insulto. Os pido que, si no os gusta, os podéis ir del canal cuando queráis. La inteligencia de YouTube tiene que ver más con algo interesantísimo y es que tú puedes decidir lo que quieres ver y lo que no. Si algo no te gusta, no lo veas y ya está. Pero, por favor, comentarios absurdos, etcétera, siempre serán bloqueados en este canal porque, igual que yo, no me meto con nadie, espero que nadie venga a meterse ni conmigo ni con este canal. Solamente, si no os gusta esta información, marcharse. Porque sé que hoy van a venir comentarios de ¡Uh, Jorge Lorenzo, qué pesado! Siempre con Jorge Lorenzo, ¿qué te ha hecho Jorge Lorenzo, tío? ¡Basta! ¡Stop! Cuento la actualidad, cuento las cosas que hay y muchas de ellas son entrevistas. Porque, pues, si no lo sabes, ahora no hay carreras. Y muchos de ellos no pueden ni entrenar porque en sus países hoy en día las cosas están complicadas. Sin embargo, pues los medios que se hacen eco de las noticias más llamativas, como entre ellas esta entrevista, yo vengo y te la traigo porque es información del mismo modo. Afortunadamente, al 90% de las personas les sigue gustando esto y yo por eso lo sigo trayendo. Y mientras así siga siendo y yo lo disfrute, pues así seguirá siendo. Siento haber hecho un poquito esta intro, pero como estábamos diciendo, sé que va a haber este tipo de comentarios y yo quiero que lo sepáis. Para todos los que hablan del sálvame y no sé qué y tal, el sálvame es la persona que viene y hace un comentario de que esto es una mierda, esto es una mierda. Entonces, ¿por qué no te vas? En vez de comentar cosas. En fin, hay gente que no sabe estar sin destruir, esto está clarísimo, pero aquí no va a cambiar absolutamente nada. Vamos a seguir trayendo un montón de contenido, que por supuesto estoy preparando una serie de series para traeros durante esta pretemporada que llevan bastante más tiempo de lo que imagináis preparar todos esos vídeos, pero ya están en camino y formulándose. Además, si me sigues en Instagram ya lo sabrás y si no, te dejo en el primer comentario fijado el link para que vayas ahí. Soy Ayunfren89 en la descripción de este vídeo porque ayer subí una historia en la cual os dejé escuchar mi nueva moto. Sí, brothers, como lo veis, los Reyes Magos se han adelantado este año, Papá Noel y todo el mundo, y me han traído un juguetito que sinceramente deseaba con muchas ganas desde hacía más de un año, pero dejé estar las cosas. Luego, evidentemente, el COVID complicó mucho más todo. Así que el sueño se fue alejando, pero no se alejó demasiado. Simplemente lo aparcamos momentáneamente hasta que saliera la oportunidad. Y vaya que sí ha salido la oportunidad perfecta. Así que pronto, en el nuevo canal, que ya sabes que soy Ayunfren89, como en Instagram, también tendrás el link en la descripción. Y si se me olvida, puedes ir a buscarlo. Soy Ayunfren89, mi nuevo canal, que tengo un poco abandonado. Volveré a subir vídeos de motoblog ahí, sobre todo, y de carreras, etc. Y todo eso tendrá que ver ahí. Así que ahí se vendrá la fiesta, la party y la party de la pana. Ojo, porque todavía no sé cuándo voy a poder presentarlo. Hay que hacerle unas cuantas cositas al nuevo cacharro. Pero cuando esté todo, que espero que con suerte a lo mejor es para el próximo domingo, pues pueda traeros el vídeo que... Vamos a fliparlo, hermano. Probablemente será para dentro de dos domingos, no el siguiente, sino el siguiente, porque quiero prepararlo con tranquilidad y como algo como esto se merece. No digo más, no digo más. Perdón por la intro un poco larga. Ya sabéis que siempre os hago caso y desde hace mucho tiempo no suelo hacer intros largas. Voy al grano. Perdonad si alguna vez se falla. Empezamos con el vídeo de hoy. Y es que Gigi Daliña ha estado hablando últimamente con ciertos medios y se ha pronunciado sobre cosas que son bastante interesantes e importantes que, bueno, tienen bastante miga. No solo ha hablado de Jorge Lorenzo, sino, por ejemplo, también de Marc Márquez en todos los sentidos. En primer lugar ha reconocido una cosa muy importante, que todos imaginábamos a ojos cerrados, pero solo ha desvelado a medias. Y es que, evidentemente, Ducati intentó fichar a Marc Márquez en su época, pero les fue totalmente imposible por cuestiones económicas, ya que no pueden competir con la pasta que tiene, por ejemplo, Honda. Algo que es un poco irónico, porque lo que no sé es entonces cuánta pasta les pidió Marc. Que estoy convencido de que Marc dijo, si queréis que yo vaya a Ducati, poner tanta pasta encima de la mesa. Si no, pues nada. ¿Por qué lo digo? Porque Jorge Lorenzo, cuando fichó por Ducati, cobraba 15 millones de euros por temporada y Marc Márquez ahora mismo, ahora, no hace años, que es cuando se le ofreció, ahora mismo cobra en Honda 15 millones de euros por temporada. Es decir, no era un sueldo inalcanzable. Probablemente sí difícil de alcanzar, pero no inalcanzable. Así que es un poco contradictorio. Quiero decir, o bien es que Marc llegó y dijo, bueno, para irme a Ducati tengo que cobrar más de estos 15 millones, a lo mejor 25, por decir algo. Y es cuando ya Ducati dijo, esto no es posible, mi hermano, porque 25 millones son muchos millones. Como ya imaginarás, entre otras cosas, ya hablábamos ayer, en el vídeo de ayer, el equipo A20A, su presupuesto anual es de 12 millones de euros por temporada. Es decir, que Marc Márquez cobra incluso más. Si ya le pide 25, es el doble. Así que, evidentemente, Ducati hace tiempo que entendió que nunca podría fichar a Marc Márquez y ahí quedó la cosa. Marc Márquez no fue fichado y nunca será fichado porque no tienen la pasta para ello. También se le ha preguntado sobre qué opina del tema de su lesión y, bueno, como siempre, Lidaliña es un tío bastante razonable y sensato a la hora de contestar sobre cosas complicadas. Y dice que, evidentemente, visto pasado ya el toro, como dicen por aquí, pues ahora es muy fácil decir que se han equivocado, que no se han equivocado, etc. Lo difícil era tomar esta decisión en su momento correspondiente. Totalmente, ¿de acuerdo? O sea, lo difícil es en ese momento... Ahora es que está claro, es muy fácil decir, la han cagado. Pero si llega a salir bien, nadie la habría cagado. Sin embargo, claro, ahora que sí que ya te has dado cuenta de que este no era el mejor camino, ya sabes que era el otro. Claro, antes no se sabía. Antes pensaban que tal. Aunque sigue sonando desproporcionado el hecho de todo lo que se le aconsejó a Marc Márquez, de que volviera inmediatamente, de que se hiciera esas flexiones, de tal... Pero, desde luego, pues un tío tan inteligente como Lidaliña sabe perfectamente que más vale estar callado para que cuando tú cometas un error no te vengan a ti a buscar y a dar pa'l pelo. Pero, evidentemente, uno de los temas más importantes por los que se le ha preguntado es sobre Jorge Lorenzo. Pero incluso él solo se ha mojado sin que le pregunten, ya que cuando ha dicho lo de Marc Márquez, él mismo ha comentado que lo mismo que pasó entre el tema de Marc Márquez, por ejemplo, y sus médicos, que ahora se ve más fácil en retrospectiva, lo mismo les pasó a ellos con Jorge Lorenzo. Pero que no hay que olvidar el momento histórico, algo muy sensato e interesante, ya que, aunque cuando pasó todo, él mismo dice, podíamos haber hecho mejor las cosas, en ese momento sí, pero después, o sea, cuando ya demostró, claro, era lógico, pero hasta ese momento no había demostrado nada, por tanto, lo sencillo y lo lógico que era, pues, no seguir renovando un tío que ganaba casi 15 millones de euros por temporada y no había hecho ni una victoria, simplemente en un año y medio. Pues tiene sentido, la verdad, en ese sentido. Lo que es cierto es que también se vieron empujados, y eso no se está dando la importancia suficiente, se vieron empujados por cómo funciona el nuevo mercado, que ya sabéis que antes no se fichaba a nadie hasta final de temporada, o finales incluso, y ahora ya, antes de que empiece un año antes, han renovado dos siguientes años, o sea, es una pasada. Y después, pues, evidentemente le preguntan sobre la supuesta casi vuelta de Jorge Lorenzo a Ducati, que al final no se dio, y si realmente, pues, creen que hubiera sido competitivo. Después de esas negociaciones fallidas, demostró con la Yamaha en Portima, por ejemplo, y la situación en la que se ha visto su miedo. Y ha dicho una de las palabras más, más, más sensatas, y las voy a leer textualmente, para que queden claras, porque no me quiero equivocar ni en una sola letra, creo que tiene una gran verdad detrás de todo esto. Y dice así, El problema de los pilotos es que no pueden sacar de su cabeza su deseo y separarlo de lo que quieren hacer, que es exactamente para mi gusto lo que le pasa a Jorge Lorenzo. Él no quiere seguir siendo piloto, pero el ansia de competir, que es lo que le encanta a toda esta gente, es lo que le empujaba a intentar volver a ser piloto, pero cuando en realidad no tiene intención de llevar la vida que lleva un piloto. Y si no llevas la vida que lleva un piloto, es muy difícil hacer todos los sacrificios que ello supone, y por tanto, incluso arriesgarse el pellejo para ser esa milésima más rápido que te dé posiciones, victorias, etc. Y sigue diciendo, No creo que él quiera volver a ser piloto, así que pienso que le pongas sobre la moto que sea, siempre irá despacio, porque le falta el estímulo y la motivación para poder hacer las cosas que necesitas para ir rápido sobre una moto. Teniendo en cuenta, que es lo que no nos damos cuenta, que Jorge Lorenzo, hasta dormido, irá siempre muy rápido en moto, con respecto a un ser humano mortal, a un piloto de unas categorías inferiores, o lo que sea. Pero con respecto a un MotoGP, ya lo hemos visto mil veces en esta temporada, que con motos tan dispares, y pero con tantísima potencia, el llegar un segundo tarde es que eres malísimo, de repente, en algunas carreras, en algunos circuitos concretos. Así que imaginaros lo que es ser rápido, ser rápido es arriesgar el límite para sacar esa décima, esa milésima, que es lo que decíamos. Así que llegué a la línea que además, no olvidemos, seguramente todavía está dolido, porque él movió cielo y tierra, porque sí confió en él, pero claro, evidentemente, muy bien dicho lo que ha dicho aquí, esto es justo lo que le demostró Jorge Lorenzo, porque en el último momento, cuando le consiguió un contrato para volver a Ducati oficial, fue el quien se retiró y dijo, me voy, he pensado mejor, no quiero ser piloto, y claro, a Gidariña se le quedó cara de tonto, después de haber convencido a toda la cúpula, de haberse enfrentado a gente como Domenicali, el gran jefazo de Ducati, el cual no quería a Lorenzo, pero había conseguido demostrar a Gidariña que tenían que traerle, y después llega y dice, ahora ya no quiero estar aquí. Pues eso le deja en una situación allí bastante complicada, que probablemente incluso su relación de amistad habrá perdido algo en ese punto, porque lógicamente a nadie le hace gracia esa situación. Así que, como dice Gidariña, yo también opino que ahora ya, sin ese estímulo suficiente, que lo que demuestra claramente es que ni siquiera entrene con motos, es que no tiene pasión por subirse a una moto ahora mismo, aunque él diga que sí, y por tanto, pues evidentemente es muy difícil ser rápido sin ese disfrute de la adrenalina, de darlo todo, y de jugarte un poco el pelo y el cuello. Esta ha sido la noticia de hoy, espero que os haya gustado, espero que no me hayáis dado mucha caña por esta intro un poquito larga, y si creéis que esto es el Salvan, pues ya sabéis, no os suscribáis, si no lo pensáis, suscribiros, que pronto se vienen nuevas series hablando de carreras míticas, de un montón de situaciones, un montón que estamos preparando, como digo, para que las podáis ver y disfrutar, además de noticias de actualidad también como esta. Así que suscríbete por aquí, ya te dejo un bidiette muy rico de una prueba de motos que también te puede gustar bastante, y tú ya nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother.